Y verso 8 Muchas cosas en uno de aquellos siervos Dios las confirma El Señor dice que así será El salmista no sabía que así recibía la oración Dios de las oraciones de su pueblo Así como Abraham hermanos Le dijo a Dios que él le daba la ofrenda a los diezmos Después Dios ordenó que así como Abraham ofrendó y diezmo Dios después lo convirtió en ley para su pueblo Israel Lo que quiero decirle hermanos Que Dios siempre nos da una experiencia Nos da una bendición a través de aquellos hombres A través de sus oraciones Que fueron agradables delante de Dios Apocalipsis capítulo 5 verso 8 Alabado el nombre precioso de Jesús Dice el verso 8 Y cuando hubo tomado el libro Los cuatro seres vivientes Y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso Que son las oraciones de los santos Aquí dice hermanos que los ancianos Estaban postrados delante del cordero Todos tenían armas y copas de oro llenas de incienso Que son las oraciones de los santos El salmista en aquel tiempo Él no sabía que las oraciones Eran como el incienso de la tarde Más sin embargo Ahora Dios le da la revelación al apóstol Juan Que aquellas copas Que los ancianos tenían Llenas de incienso Eran las oraciones de los santos O sea Así como aquel incienso aromático Que estaba encendido en el lugar santo Cerca de la presencia de Dios Que estaba en el lugar santísimo Así también Dios se goza Se deleita Cuando la iglesia clama a Dios Cuando la iglesia reconoce a su Señor Cuando la iglesia busca darme la gloria al Altísimo Cuando la iglesia ha aprendido a clamar delante de su Dios El Señor se está gozando El Señor se está deleitando El Señor está recibiendo ese olor aromático de su clamor Lo que a nosotros menos nos gusta Lo que nos parece cansado Lo que nos parece un trabajo Un esfuerzo Una carga Para Dios es agradable Para Dios es un aroma Hermanos que se agrada a Dios Que le agrada a Dios Cuando usted se dispone Un millazo delante del Rey Y empezar a hablar Es usted hermanos el que está quemando El incienso Es usted el que está consumiendo Hermanos Es una ofrenda delante de Dios Por eso hermanos El diablo Eso es lo que mete En la mente del creyente de la iglesia ¿Para qué tanto orar? Basta Basta con lo que vas al culto Basta con la ofrenda Basta con los diezmos Basta para qué ser tan religiosos ¿Para qué ser tan exagerados? Pero es algo que Dios se agrada Y el diablo es allí donde busca meter la cizaña Pero bueno Para que Dios no se goce de la ofrenda de su pueblo Si usted ofrenda con todo su corazón Si usted diésema con todo su corazón Eso es bueno Eso se deleita a Dios por su obediencia Pero se deleita más Cuando usted se dispone Al llegar al pueblo de Dios Cuando abre su corazón Cuando abre su corazón Y le cuenta su agradecimiento Cuando usted abre su corazón Para confesar sus pecados Cuando usted crece en el cerebro Cuando usted empieza a confesar sus necesidades Delante de Dios Así se deleita a Dios Con las oraciones de su pueblo Aleluya Esto es algo hermanos Que no todos lo entendemos Y quizás podamos decir algunos Que bueno que yo no soy Como aquel hermano Como aquella hermana Que siempre está ahí orando Yo soy más inteligente Yo soy más listo Yo soy más lista Porque yo no oro tanto No sin embargo Tengo lo suficiente Tengo dinero Tengo comida Tengo casa Pero la pregunta es Dios estará gozando con tu ofrenda Y Dios estará gozando con tu clamor Con tus oraciones Bendito su nombre para siempre Oh pero que hermoso es Saborear hablar con el Rey de Reyes Porque aquí el hermano hermano Habla tantas lágrimas Lágrimas de gozo Lágrimas de arrepentimiento Lágrimas de agradecimiento Lágrimas de júbido Lágrimas de honra Para el Rey de Reyes Y señores, señores Una vez más El verso 8 Dice cuando hubo tomado el libro Los cuatro seres vivientes Y los veinticuatro ancianos Se postraron delante del cordero Todos tenían arpas y copas de oro Llenas de incienso Que son las oraciones De los santos Nosotros en otro tiempo Estábamos acostumbrados Hermanos allá en la religión Verdad Comprarnos ¿Cómo le llaman las cosas? Semerios O Saumerios Copal y Saumerios Le poníamos algunas brasas Y le poníamos allí Una especie de Copal Yo no sé cómo lo haya conocido usted Copal Y aquel humo Aquel olor Nos hicieron creer Que era necesario Para ofrecérselo Ya sean los ídolos O a Dios Y lo practicábamos Literalmente Pero ahora Dios dice Hermanos que El incienso Ya no lo debemos de practicar Con aquellas especies aromáticas Ahora Dios quiere Dios desea ¿Cómo le llaman las cosas?